¿Pero tú vas a grabar tu voz aparte? Sí, lo voy a grabar. Es que no manches, aquí se escucha cómo pasa la voz. Sí, y está bien, o sea, en el video vas a poner música y aparte tu voz. Ah, pues está bien. Hola, hoy les traigo la recopilación de todo lo que me pasó cuando estuve grabando las rutinas de entrenamiento. Espero que les guste. Sí, ¿funcionas? Hazlo a la velocidad que puedas, si no puedes ir a mi... Gracias. ¡Vamos! 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 Ya viene el de los tamales. Ya se fue... ¡Va! ¡Oh, que la chingada! Este es el minuto exacto en que iniciamos la... ¡Ay, una pinche mosca! Este es el minuto exacto. ¡Ah! Ok. Pasaron los perros. ¡Casi lo logro! Y ahorita estoy grabando tomas extra de lo que sí está bien y lo que está mal. Aquí, por ejemplo, sería que estuviera mal. Yo creo que así. Nada, que no estirar bien los pies. Dominadas mal hechas. Sería así. Mal hecho sería... Así. Como si estuvieran caminando. ¡Ándale! Y toda la espalda, toda curviada, ¿no? Ajá. Como el chango. No. 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 Gracias por ver el video. Y aquí entro yo. Yo era un escritor y llevaba años buscando las condiciones perfectas para plasmar en papel la ilustre y fascinante historia de mi vida. Hasta que finalmente lo encontré. Mi santuario. Mi hogar. Aquí escribiría mis memorias y sería una gran historia. Había vivido en la chimenea de un abogado en Cerdeña, recorrido el mar Adriático en un barco de pesca, pasado un invierno perusino con un aclamado escultor. Estridulaciones de mi juventud por Sebastián J. Grillo. ¡Suscríbete al canal!